Estas son algunas respuestas para preguntas frecuentes de los niños. ¿Qué es el COVID-19? COVID-19 es el nombre corto de la enfermedad del coronavirus 2019. Es un virus nuevo. Los médicos y los científicos todavía están aprendiendo sobre este virus. Recientemente, este virus ha hecho que muchas personas se enfermen. Los científicos y los médicos creen que la mayoría de las personas van a estar bien, especialmente los niños, pero que algunas personas podrían ponerse muy enfermas. Los médicos y los expertos en salud están trabajando duro para ayudar a que las personas se mantengan sanas. ¿Qué puedo hacer para no tener el COVID-19? Puedes practicar hábitos saludables en tu casa para ayudar a protegerte contra el COVID-19. Tose o estornuda en el codo o cúbrete con un pañuelo desechable. Si usas un pañuelo desechable, cuando tosas o estornudes, bótalo a la basura de inmediato. No te toques la boca, la nariz ni los ojos con las manos. Esto ayudará a que los microbios no entren a tu cuerpo. Lavate las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. Sigue estos cinco pasos. Mójate las manos, enjabónalas haciendo espuma, restriégalas, enjuágalas y sécalas. Para lavarte las manos por al menos 20 segundos, puedes cantar la canción Cumpleaños Feliz dos veces. Mantén limpias las cosas como escritorios, manijas de puertas, interruptores de luz y controles remotos. Si te sientes enfermo, quédate en casa. De la misma manera que no quieres que los microbios de otras personas entren a tu cuerpo, ellas tampoco quieren que les entren los tuyos. La gente puede tener fiebre, tos o dificultad para respirar hondo. Si te enfermas, eso no significa que tengas el COVID-19. La gente se puede enfermar por todo tipo de microbios o alergias. Trabajemos juntos para protegernos, proteger a nuestras familias y a nuestras comunidades. Obtenga más información sobre el COVID-19 en cdc.gov barra coronavirus guión es y coronavirus punto go.